Saludos amigos de las redes sociales del noticiero hoy mismo, este es el puente del segundo anillo de circunvalación a la altura del bulevar que conduce hacia el este de San Pedro Sula, hacia la Lima, este es el paso a desnivel. Estamos observando un grave riesgo que se desprende desde este lugar y es la falta de estas barandas que estamos observando en este momento. El peligro está en que los vehículos o las personas que se conducen por este lugar pueden caer por la falta de estas barandas, pueden caer hacia la hondonada, hacia la otra calle del bulevar. Este es el peligro que se desprende y que se nos ha denunciado de esta parte de la ciudad por parte de tanto de los ciudadanos que transitan por este sector. Pero mayores detalles, estén pendientes de las redes sociales y por supuesto de las emisiones del noticiero hoy mismo.